¿Qué es la Contraloría? Que no puede desviar las discusiones sobre el tema de corrupción, posible corrupción en Cali y en Cali, para una cacería de brujas, perfiles de bajo nivel en las empresas o trabajadores que terminen vinculados por una especie de manoseo de quienes efectivamente están detrás de todos estos actos de posibles corrupción. ¿Qué es lo que hay que decirle a la Contraloría y hay que decirle a la ciudadanía? Bueno, primero que no nos desviamos las discusiones. Las discusiones es que tenemos que revisar cuáles son las grandes mafias de la contratación que están detrás de esto. Se insiste en hablar de DELTEC, por supuesto que es un permanente contratista como otros, pero recuerden que la mayoría, el 52% de la Unión Temporal AMI está en manos de los OSA, grandes contratistas de Medellín. Padre, Francisco OSA y Juan Camilo OSA están con Unión Eléctrica y con AMS Unión, 52% de la Unión Temporal. De ellos poco se habla, no sé por qué no se quiere hablar de ellos. ¿Será porque hacen parte del grupo empresarial antioqueño? ¿Será porque a través de un señor Nicolás Valencia, que hace parte de Odinza, y a través de Odinza, que comparten puntas directivas con algunos de los señores OSA, se vinculan de una forma al grupo empresarial antioqueño, pero además a un señor que tiene dominada la contratación en todo el país, que se llama William Vélez, décadas dominando William Vélez la contratación del país, y que estuvo en la creación de Odinza, que tenía un 13% de la contratación de Odinza, y después al parecer la vendió, pero ahí se va viendo el entramado de la corrupción en este sentido. Pero yo creo que también esto es una responsabilidad nuestra, decirle cosas serias a la población. Yo creo que no está bien que le traslademos los problemas de las tarifas de los servicios públicos, por un cálculo político, solamente un mal funcionamiento de las empresas. No, yo no puedo aceptar eso porque es desviar la atención de que aquí hay un sistema de servicios públicos enderezado a favorecer a los grandes generadoras eléctricas que tienen con las tarifas de riesgos públicos altísimas. Si vamos a hablar de posibles actos de corrupción en Cali y en otras partes, digámoslo bien, para no terminar desviando. Las ojerizas que tengan contra el alcalde de Cali, las denuncias, el rechazo que el alcalde de Cali ya lo ha ganado de verdad. Pero digámosle bien al país, aquí tengo un dato donde ustedes verán cuáles son los incrementos más altos de tarifas de servicios públicos en el país. El primero está Santa Marta, después Río Hacha, Barranquilla, Cincelejo, Valle de Par, Montería, Cartagena y después Cali. Cali con un 35% y el más alto, Santa Marta con casi un 50%. A mí que no me echen cuento que esto es un problema de malos manejos en las empresas de servicios públicos y atribuido solamente a los alcaldes. ¿Tendrán su responsabilidad y su culpa en malos manejos de las empresas de servicios públicos? Por supuesto que lo tendrán. Pero digámosle bien a la población porque entonces vamos a terminar con estos discursos favoreciendo a las grandes generadoras que tienen la posibilidad a través del índice de precios al productor hacer incrementos excesivos de las tarifas de servicios públicos. Ahorita vamos a decir que es un problema solamente regional, que lo resolvemos solamente con buenas administraciones, no es pura paja. Yo en el Congreso de la República hice una constancia y manifesté que incluso en la contratación pública del Estado, desde hace más de 20 años, tienen que pagar los usuarios el 5% sobre los contratos, tienen que pagar un impuesto para pagar guerra. Lo explico mejor. Desde hace 30 años se generó, a toda la contratación pública se generó un impuesto del 5% para que eso contribuya a esos impuestos a la contratación pública. A toda la contratación pública se fueran para comprar básicamente armas para actividad bélica. Así lo dice la norma. Eso se modificó esto por dos leyes, pero después estableció a través de la DIAN que las empresas de servicios públicos también tenían que pagar el 5%. Entonces deje la contratación pública, no sobre una parte, sobre el conjunto de la contratación, el global de la contratación, el 5%. ¿Eso para dónde va? Es que para guerra, para comprar armas. Es decir, también se va. Sacan del bolsillo las tarifas de servicios públicos a la población para que es que ir a comprar armas. Eso es otro factor de incremento de los servicios públicos. Eso es muy importante y que acaben, le hemos pedido al presidente Pertor que acabe con eso. Pero decirle que el incremento de las tarifas de servicios públicos sobre la base de mal administraciones es terminar nosotros aceptando. Que los grandes monopolios que han estado aquí en la generación eléctrica, entonces no tienen ninguna culpa, no. Tenemos que hacer toda la denuncia de manera seria porque no, no va para ningún lado. Las denuncias tienen que hacer de manera seria para exigirle al controlador que efectivamente se apersonen. El dicho ha dicho que sea persona de esta situación, ha dicho que lo va a asumir él directamente porque es verdad lo que aquí ha dicho uno de los intervinientes. Uno de los intervinientes ha planteado que el 5, que el contralor en el distrito, terminó saludando en su posesión a Juan Carlos Abadía. Y precisamente la revista Cambio ha manifestado que al parecer hay como otra especie de clanes de la contratación en el Valle del Cauca y en Cali. ¿Quiénes son? Los que comandarían, dicen la revista Cambio, Dilian Francisca Toro, los que comandarían, dicen la revista Cambio, Los Ospina y los que dicen la revista Cambio, que comandaría Juan Carlos Abadía. Es decir, el contralor distrital termina saludando en su posesión a uno de los que al parecer están vinculados. Pero esta discusión tiene que quedar muy seria y por eso insisto sobre el tema de las tarifas de servicios públicos a la gente. No vamos a terminar limpiando a las generadoras eléctricas que han puesto a través del índice de precios al productor unos incrementos altísimos de las tarifas de servicios públicos, atribuírselo a nosotros solamente a unas malas administraciones en las empresas de servicios públicos. Bueno, eso no es una vaina de malas administraciones en las entidades privadas que prestan servicios o las entidades públicas que prestan servicios. Cada una pues tiene que tener, digamos, pulcritud en su actividad. Pero lo cierto es que la generalidad es que tenemos un sistema de servicios públicos y en materia de cálculo de tarifas de servicios públicos que le han puesto arandelas de todo tipo, pero además un cálculo de rentabilidad especulativa de las generadoras y que no generan los grandes precios. Pero si a eso volvemos un acto de corrupción, la contratación con estas empresas por la forma como se compra la energía, por los sobrecostos que le ponen a ciertos índices, pues eso ahí sí es el peor de los mundos. A eso hay que apuntarlo, hay que dar los datos concretos y por eso me parece importante, dejo estas constancias, le pido a la Contraloría que vayan a buscar a los grandes contratistas y termino con esto. Si quieren ir a buscar, es que por supuesto que no van a encontrar ni una grabación, ni un contrato como lo hizo el bobo del hijo de Rodolfo Hernández que se fue a una notaría y es que le firmaran la coima que le iban a dar por la vaina de basura del papá. ¿Se acuerdan ustedes? El papá que era el alcalde en ese tiempo de Bucaramanga, iba a hacer un contrato con Vitaloyi y el hijo, que es un pendejo, terminó yendo a una notaría a pedir de que le pagaran la coima que porque su papá iba a aprobar ese proyecto. Bueno, el papá no lo aprobó finalmente, como pasó acá. ¿Por qué? Pues porque lo pillaron, porque fue el bobo del hijo a ir a una notaría. Pues aquí los otros no van a ser tan bobos de ir a una notaría a decir si es hermano de Rodolfo Hernández o si es abadía u otro, es decir, una notaría que le dé una coima. Esas bobadas no van a pasar. Pero si pasa lo que hizo Petro en Bogotá. Petro cogió y se dedicó a enfrentar a los contratistas y cuando los evidenció los sobrecostos que hacían, los contratistas les tocó que empezar a declarar cuáles eran los políticos que estaban en el carro, en la contratación. Así que no digamos bobajas, no pidamos que haya una grabación, un documento de uno de los que por debajo de la mesa se aprovecha de esto. Lo que tenemos que hacer es buscar los contratistas. Por eso yo digo, no nos vamos por las ramas, vamos a buscar a esos señores OSA, de Unión Eléctrica, a esos señores de AMS Unión, a esos señores de ELTE para que digan efectivamente quiénes son. ¿Ya? O si no, siempre nos vamos a quedar eternamente en audiencias donde la gente dice grandolocuentes discursos y a la final no pasa nada. Bueno, y que no convirtamos esto también en un momento de la calentura electoral. Yo creo y espero que la ciudadanía sepa suficientemente que si con esto está empezando la campaña electoral pues deberíamos revisar efectivamente todos los que han estado en todos los gobiernos anteriores que han estado contratando con las mismas empresas anteriores o los que han quedado callados en ese momento. Así que esto es una responsabilidad a fondo y decirle al alcalde no se pretenda limpiar la cara ahora asumiendose como petrista pura sangre. Eso no es serio. Eso no es serio con Petro. Lo peor que le pueden hacer a un proyecto progresista y de gran respaldo popular es que ahorita le pretenda limpiar sus posibles responsabilidades diciéndose el más petrista de todos. Bueno, los dejo ahí, dejo mi constancia. Si es posible que me quieran dar la palabra a lo último, cuando ya incluso ha llegado el Contralor, prestaré pendiente. Un abrazo, ayúdenos a compartir. Chao. Chao. Gracias.